Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 28. Cambio. Daisy dio un resoplido, se sentía orgullosa de sí misma, trabajo y peleó duro para conseguir esas plantas. Sí, literalmente peleó duro contra ellas para poder arrancarlas. Daisy nunca imaginó que llegaría el día en que tendría que enfrentarse a unas ex lindas flores para poder tomar algunas de sus hojas o tallos. Después de darle el gorro púrpura a Leila, Daisy quiso aprovechar el viaje para buscar en la parte baja de la montaña ingredientes que podrían servir a Ana para crear ungüentos o medicina. Solo buscó en la parte baja, después de todo no tenía mucho tiempo, además, Leila le dijo que en lo más alto vivían un oso y un águila muy agresivos que peleaban constantemente por el territorio. Utilizando su instinto y olfato, Daisy podía reconocer cuáles plantas u hongos eran venenosos o comestibles, agregando unas recomendaciones de Leila que estaba más acostumbrada a la vida salvaje, Daisy encontró algunas plantas que podrían servir. La recolección fue lo más difícil, después de identificar que la planta sería útil, Daisy tuvo que pelear con ella para poder llevársela, algunas plantas no tenían movimiento pero sí un sistema de defensa, otras eran plantas completamente agresivas y cazadoras. Después de que su último oponente, lo que parecía ser una planta anteriormente llamada salvia, la hiciera rodar por el piso constantemente, Daisy decidió dar por terminada la recolección y regresar. Aún si estaba completamente sucia, el botín fue muy jugoso, había de todo tipo de plantas buenas o comestibles, Daisy no sabía para qué eran, pero por suerte tenían a un miembro con el suficiente conocimiento para ello. ¿Esto, esto, es manzanilla? ¿Y estos otros, aloe vera y eucalipto? Antonio comenzó a nombrar las plantas que podía reconocer, no es que no tuviera el conocimiento, sino que la apariencia de las plantas había cambiado, por lo que tardaría un tiempo para reconocer, ya fuera con la forma o el olor, el nombre de estas. Ana se quedó mirando atontada el contenido de la mochila, el extraño sentimiento se volvió aún más fuerte, sus manos picaban incómodamente y su pecho se sentía ansioso. Sí. Para ti, úsalos. Daisy era una ardilla que no podía hablar el lenguaje humano, por lo que Derek tuvo que hacer de traductor. Daisy dice que los uses, creo que tiene que ver con tu habilidad, habló Derek a Ana. Ana se sorprendió, sus ojos brillaron como si acabara de resolver un gran problema y comenzó a sonreír felizmente. Gracias Daisy. Definitivamente los usaré, tengo la corazonada de que puedo hacer cosas asombrosas, habló Ana con emoción. Antonio necesitaré tu ayuda para clasificar estas plantas, Ana sonrió a Antonio. No sé si pueda reconocer todas, pero lo intentaré contestó Antonio asintiendo. Anteriormente Antonio era un aprendiz de jardinero, además él quería ser un botánico, por lo que conocía y sabía sobre muchas plantas. Con el conocimiento de Antonio y la habilidad de Ana, este duro de abuela, nieto podría ser imparable, de ahí si pensó para sí misma. Y así la tarde pasó mientras un grupo de seis personas y una ardilla convivían y charlaban sobre el pasado. Si el sol se encontraba en lo alto del cielo, ya era la mañana siguiente, y por lo tanto, era tiempo de partir. Aun cuando prometieron verse de nuevo y sobrevivir, Antonio y Luis no podían dejar de sollozar mientras se despedían. Te veré en la capital, cuídate mucho, habló Antonio. Sí, tú también cuídate, yo trabajaré duro por sobrevivir, contestó Luis. Había un pequeño sobrino por nacer que necesitaría toda su protección y cuidados, Luis no tenía pensado morir. Él cuidaría y le daría todo su cariño a ese bebé, tal como su hermano había hecho por él. Ana se acercó a Carmen, ambas eran las que más platicaron y se llevaron bien, Ana le dio muchos consejos a Carmen para cuidarse durante su embarazo, después de todo Ana ya tenía experiencia y muchos más años de haber vivido. Toma, son los que mejor salieron, te servirán mucho, no te preocupes ya comprobé que no fueran dañinos, habló Ana al darle unos pequeños frascos a Carmen. Gracias, contestó Carmen con gratitud. Carmen era madre primeriza, por lo tanto tenía mucho miedo de no poder darle los suplementos necesarios a su bebé o de no poder resistir el parto. Esa era otra de las razones por las cuales no se iban, entre los residentes dentro del gimnasio había dos mujeres que habían trabajado como enfermeras en el área de parto y maternidad, ellas ya habían aceptado ayudarla a dar a luz, por lo tanto no era bueno irse hasta que su niño naciera. Ana sonrió, podía entender los miedos e inseguridades de Carmen, por eso hizo los ungüentos específicamente para ella. Este frasco es un analgésico, este otro es poco pero úsalo como anestesia para cuando el niño esté a punto de nacer, este amarillo pueden verse como gomitas, no saben muy bien, pero son vitaminas que complementarán tus comidas, este otro es para cicatrizar y griega. Ana comenzó a explicar el uso de la medicina dada. Ana se esforzó mucho, como si un gran fragmento de información fuera dada repentinamente a su cabeza, comprendió a la perfección los usos de su habilidad. Chef ejecutivo no sabía de química o sobre los componentes de los alimentos, por lo que no podría explicarlo, pero era como si su instinto le dijera que cosas mezclar, quitar, cocinar o preparar para dar el resultado, o platillo, que ella quisiera. Aún no aprendía los alcances completos de su habilidad ni porque tenía ese nombre, pero por el momento estaba sumamente feliz de saber que sería de mucha utilidad. Tuvo fallas y muchos intentos, por suerte Daisy y Derek salieron por más ingredientes, esta vez no solo plantas, y ella pudo terminar las cosas pensadas para Carmen. Cuatro personas más una ardilla se subieron a un vehículo blindado, Carmen y Luis, junto con otras personas que agradecían su ayuda, se pararon a las orillas despidiéndose y dándole suerte. John arrancó, Luis y Antonio hicieron contacto visual por la ventana abierta y se sonrieron, ambos se veían con una expresión a punto de llorar, pero no lo hicieron. No llorarán más, las lágrimas restantes se dejarán para cuando vuelvan a reunirse. La camioneta cerró todas sus ventanas, y finalmente se alejó rumbo a la carretera. Luis y Carmen se abrazaron, ambos se sonrieron, por la valiosa persona que perdieron, y por el gran tesoro que venía en camino, definitivamente ambos sobrevivirían. La carretera estaba muy vacía y desierta, de vez en cuando podían ver restos de algunos vehículos o cuerpos, pero fuera de eso no había nada. Daisy comenzó a sacar suéteres y chamarras de su madriguera, Antonio que estaba a su lado no pudo frenar su curiosidad. ¿Daisy qué haces? También antes les diste unos a Luis y a Carmen, ¿son para algo? Habló Antonio. Daisy volteó hacia el apuesto, alto y majestuoso traductor andante Derek, y comenzó a chillar. Derek levantó una ceja, comprendió lo que pensaba la ardilla de él pero no dijo nada, y entonces, al entender lo que Daisy decía, su expresión se volvió pensante. Abrígense bien, el clima pronto cambiará, dijo Derek hacia los demás. Originalmente estaban en invierno, pero ya fuera por el apocalipsis, o porque estaban en un año extrañamente caliente, las temperaturas eran agradables y no tan frías. Pero Daisy había dicho, mañana hará mucho frío, comenzará hoy por la noche, es mejor prepararse. Antonio comprendió, tomó una chamarra y pasó otra a su abuela, John conducía por lo que solo puso la suya a un lado, Derek también sacó una para él y comenzó a ponerle a Daisy una capa de lana blanca. En realidad soy muy resistente al frío, quiso decir Daisy, pero al final no dijo nada. Ella volteó hacia la ventana, al ver el paisaje se quedó muy pensativa. Daisy ya no veía esto como un libro, las personas, los sentimientos, sus amigos, Derek y ella, son reales. Por lo tanto solo tomaría lo escrito en la novela como una ayuda, un regalo de Dios como disculpa por haberle dado dos vidas iniciadas en modo difícil. Sin embargo, el mundo no gira alrededor de Rodrigo, la novela es desde su perspectiva, por lo que Daisy no estaba segura de conocer todos los peligros o estar preparada para lo que viniera. Luis, Leila y el psicópata de Alan son un ejemplo, ninguno de ellos fueron mencionados, pero existían, sentían y tenían una vida. Daisy sacudió la cabeza, por suerte sus instintos le dijeron que pronto haría frío, como en la novela venía escrito. No importa que venga, tenemos que avanzar y mantenernos fuertes, de todas maneras ya cambió un poco el destino original de algunos, se animó a sí misma Daisy. Y de hecho, Daisy no sabía, que con las acciones de su grupo realmente no solo habían cambiado el destino original de algunos, sino del mundo entero. Alan estaba destinado a morir siendo devorado por Leila, pero eso sería mucho después, incluso después de la tercera ola. Debido a que Alan había muerto mucho antes, vidas que debieron ser asesinadas no murieron, y entre ellas, una pequeña vida inocente que estaba destinada a perecer, esta vez sobrevivirá. La existencia de este ser, sin que Daisy y su grupo supieran, marcaría una gran diferencia en el destino del mundo. Las ruedas del destino cambiaron, la inevitable catástrofe de la cual no se habló dentro de la novela, ahora tenía un pequeño rayo de esperanza. Ahora, solo se necesitaba cambiar dos destinos más, para que el completo fin del mundo, pudiera no ocurrir. Fin del capítulo 28. Capítulo 29. Mundo difícil. En medio de la carretera Derek y su grupo se encontraban estacionados a un lado de una gasolinera abandonada. El clima, tal como Daisy dijo, cambió drásticamente por la noche, de una temperatura cálida semifresca, pasó a una temperatura fría intensa de un momento para otro. El cielo estaba repleto de nubes grises cargadas, posiblemente nevaría en cualquier momento. Debido a la helada repentina, hace dos noches Derek le pidió a Jon que se estacionara cada cierto tiempo para descansar, aun si la temperatura dentro de la camioneta era más cálida que en el exterior, las manos y pies de Jon ya estaban sumamente fríos, al ser el conductor la mayor parte del tiempo era el que menos descansaba y ser expuesto de esa manera no era bueno. Era importante llegar a la capital, pero Derek no sacrificaría la salud de Jon, así que se tomaría en su tiempo para descansar cada ciertas horas y de paso cambiar de conductor alternando entre Jon y él. Actualmente, después de comprobar que no había presencias peligrosas se estacionaron en la gasolinera para pasar la noche, y como ya era de día, era hora de partir. Dentro de la gasolinera mientras Jon buscaba cosas útiles, Daisy entraba tranquilamente a los baños, seguía manteniendo la misma capa de lana blanca amarrada a su cuello, aun si Daisy podía soportar temperaturas muy frías, la capa era cómoda por lo que no se la quitó. Al entrar al abandonado baño, el cual muy apenas se iluminaba por unos cuantos rayos de luz que caían por sus pequeñas ventanas, había una enorme telaraña en una de sus esquinas, allí de lo que parecía ser un nido, una fea y aterradora araña de más de 30 centímetros se asomaba, mirando con sus más de 8 pares de ojos a Daisy fijamente. Gracias a la experiencia con Leila, Daisy comenzó a tratar de comunicarse con los animales antes de iniciar una pelea, en caso de que los animales la entendieran, se ahorraría un montón de problemas. Por desgracia la araña no era inteligente, era uno de esos animales que quedó completamente cegado por sus instintos y el deseo de cazar, así que al final, Daisy ni siquiera pudo chillar un poco antes de que la araña comenzara a atacarla. Por alguna razón Daisy sintió que la araña, aun con su constante malicia hacia ella, no la veía como una presa, sino como un enemigo, otro depredador al que tendría que derrotar para mostrar su jerarquía en el territorio. Ignorando esa extraña sensación, Daisy aceptó el reto y peleó con la araña, después de todo, no era el primer animal que la veía así, incluso otros se escondían de ella como si fuera un tipo de monstruo. Al final, el resultado de la pelea fue obvio, Daisy ganó por completo al atravesar a la araña, ésta quedó tirada en el piso mientras un líquido color verde salía de sus entrañas desprendiendo un feo olor. La araña era ágil y rápida, además tenía un veneno peligroso, pero Daisy era todavía más rápida y ágil que ella, por no decir que aprendió que los pelos de su cola, los cuales pueden endurecerse como pinchos y agujas, cuando ella lo quisiera, podrían desprenderse con un barrido de su cola provocando una ola de aire llena de mini cuchillos. Doy gracias por haber peleado anteriormente con las abejas, Daisy sabía que tuvo suerte, posiblemente al ser los primeros días, las abejas aún no se acostumbraban por completo a sus nuevos cuerpos, y por lo tanto, no sabían usar sus habilidades a su máximo esplendor, de lo contrario, con esa increíble y ridícula velocidad serían un enemigo incluso más peligroso que el halcón o Leila. Lo único bueno que Daisy sacó de haber tenido ese combate, fue que sus ojos y cuerpo se acostumbraran a las altas velocidades, ya que si no fuera así, habría sufrido en más de una ocasión con insectos que también son ágiles y rápidos. Al comprobar que la araña estaba verdaderamente muerta y no había peligro, Daisy chilló hacia la puerta. Sí. Puedes pasar. Entonces la puerta se abrió, mostrando a Ana con papel higiénico en la mano. Gracias Daisy, aún sin la vista de la araña mortal asusto, Ana sabía que tenía que acostumbrarse, no siempre debería ser miedosa, ya había visto cosas feas y tétrica antes, y las seguiría viendo aún más en el futuro. Rápidamente terminando sus necesidades, Ana salió de uno de los baños que todavía tenía el agua necesaria para descargar una vez. Cuando comenzó la obscuridad, todavía había servicio de agua en los hogares, a excepción de la electricidad y las redes de comunicación que fallaron en el momento, pero después de una semana, el agua también se fue. Vámonos Daisy, gracias por venir a cuidarme, Ana sonrió a la ardilla que pacientemente hacía guardia y abrió la puerta de los baños. John seguía buscando cosas útiles, mientras que Derek y Antonio, apunta bien, que no te tiemblen las manos, si usas una mala postura te lastimarás, habló Derek a Antonio mientras le enseñaba a usar una pistola. Sí, joven maestro. Contestó Antonio con seriedad. Después de irse de Ciudad Trébol, Antonio repentinamente pidió a Derek y John que le enseñaran a defenderse, él ya no estaba dispuesto a seguir siendo una carga. John comenzó a enseñarle algunas habilidades de defensa personal, y Derek a cómo usar armas. El chico serio, comprendió que el deseo perco que anteriormente tenía de pelear aún siendo normal no era suficiente, solo sería una carga para el señor John o Derek, por lo tanto, si deseaba ayudar en los momentos de peligro, debería estar preparado para ello. Ana al ver el entrenamiento de su nieto sonrió mientras en sus ojos habían emociones complicadas, Antonio apenas era un adolescente que debería vivir sin complicaciones todavía al cuidado de los adultos, sin embargo, a pesar de su corta edad, Ana comprendía que ese entrenamiento era sumamente necesario, después de todo, no había garantía de que ellos estuvieran para siempre con él, por lo tanto, Antonio tenía que saber defenderse por sí mismo. Cuando John regreso, Derek y Antonio terminaron de practicar, los tres subieron a la camioneta en la cual ya estaban Ana y Daisy acomodadas, partiendo finalmente. Un cuarto de hora después, John aceleró, la nieve estaba comenzando a caer, antes de que la carretera se volviera peligrosa era mejor recorrer lo máximo posible antes de tener que bajar considerablemente la velocidad para conducir. Al ver los hermosos copos de nieve que caían cada vez más rápido, Daisy recordó que con el apocalipsis las estaciones también cambiaron. Ahora solo existirían la primavera y el invierno, además, estos serían muy marcados, y lo peor era que sin importar la estación en la que se estuviera, cambios drásticos de clima podrían ocurrir en cualquier momento y a cualquier hora. Así como actualmente podía estar nevando, al día siguiente la temperatura podría alcanzar los 40 grados, asimismo, si un día hace mucha calor, al siguiente puede haber una intensa lluvia con granizo. Lo único que diferenciaba a la primavera del invierno, era que en la primavera la mayor parte del tiempo las temperaturas eran cálidas o calientes, además, el cielo despejado tenía un color azul cielo hermoso, mientras que en el invierno, las temperaturas son sumamente frías en su mayoría junto con un cielo de un tono azul grisáceo. Era como estar experimentando el calentamiento global, sin ser el calentamiento global, a su máximo esplendor. Finalmente la nieve bajó mucho la visibilidad de la carretera, por lo que John tuvo que bajar la velocidad, si la nieve no bajaba a este paso tardaría en otro día tratando de llegar a Ciudad Olmos. Y en el peor de los casos, tendrían que detenerse por completo a esperar que la nieve se redujera. Lo único bueno, era que gracias a la temperatura, era poco probable que algún animal los atacara, así que aún si se quedaban parados, no habría peligro. De ahí si sacó más cobijas y suéteres de su madriguera, Ana y Antonio estaban acurrucados juntos, mientras ella calentaba las manos heladas de Derek. La temperatura bajó a tal punto que Derek le pidió a John que se detuviera y pasara a los asientos traseros para currucarse junto a los demás. No llevaron guantes, por lo tanto, las manos de John y hasta estaban púrpuras del frío. Si tan solo la tercera ola ya hubiera ocurrido, de ahí si podría entrar a su madriguera e ir al supermercado a buscar unos, pero eso aún no ocurría. Hablando de la tercera ola, de ahí si estaba preocupada de no llegar a un lugar seguro cuando ésta ocurriera, después de todo, aún si a diferencia de la segunda ésta solo duraba tres días, los cambios y tragedias que ocurrieron en la novela durante ella fueron increíbles. Las mutaciones provocaron cambios extraños en todo el mundo, algunos animales se volvieron violentos, las plantas incluso hasta habían ganado la posibilidad de no estar atadas a la Tierra, dos días y dos noches llenos de sucesos increíbles y seres humanos experimentando todo tipo de extrañas sensaciones en sus sentidos y su cuerpo. Finalmente al tercer día, el cielo se volvería negro de nuevo, pero esta vez el sol no se ocultará, sino que se quedará en lo alto del cielo brillando con un color rojo sangre intenso, y mientras todos estuvieran en una atmósfera tensa, los mestas aparecerán. Los seres que se suponía que no saldrían a la luz de sol, como si el mundo se esforzara en presentarlos con glamour, creó específicamente un día especial para que pudieran vagar y jugar las 24 horas. Lo peor era que las personas y animales con habilidades sobrenaturales volverían a dormirse, esta vez muy poco tiempo, máximo 5 horas, y esta somnolencia llegaría en la madrugada del tercer día, casi al finalizar la ola. Daisy resopló mientras se tiraba a acurrucarse con Derek. A Atilde, ¿por qué este mundo es tan difícil? No pudo evitar pensar ella con pesar. Fin del capítulo 29